do while, para esto vamos a irnos a nuestro package estructuras de control vamos a crear una nueva java class, el cual vamos a llamarlo do while bien, vamos a dar en finish igual como habíamos dicho, lo que es un ciclo o bucle tiene la parte de que es una inicialización después tiene lo que es su condición y su iterador o iteración bien, la forma de declarar este do while, este ciclo bueno, primeramente vamos a poner lo que es el public static point main ya dentro de aquí vamos a poner lo que es el la forma de declarar este do while es poner la palabra reservada do lo que es un, abrimos lo que son sus llaves y al finalizar la llave vamos a poner lo que es el while entre lo que es una, digámoslo así, en paréntesis vamos a poner ahora sí lo que es la condición punto y coma ahora, va a empezar, desde donde va a empezar lo que es nuestro ciclo desde donde diga do y va a llegar hasta lo que es la condición aquí nosotros estamos diciendo mientras bueno, aquí, hacer mientras que nuestra condición hasta que nuestra condición llegue va a terminar lo que es el ciclo bueno, vamos a ver lo que es un un ejemplo vamos a declarar una variable de tipo in que vamos a llamar i la declaramos en cero ya llevamos lo que es la inicialización ahora vamos a mandar bueno, vamos a poner lo que ya es el do ponemos ahora lo que es el while entre paréntesis vamos a poner que condición solamente llegue hasta que hasta 10 punto y coma bien, aquí vamos a poner lo que es un system.out punto printline ahora vamos a ponerle aquí el iterador vale, dos puntos y vamos aquí a sumar lo que es el iterador que es nuestra variable tipo entera llamada i antes de esto vamos a poner lo que es el digamos el iterador que vaya incrementándose bien, vamos a ejecutar para ver como pueden ver nos imprimió iterador vale uno, dos, tres hasta que llegó hasta el iterador 10 ahora por ejemplo si nosotros aquí le ponemos 100 lo que nos va a imprimir es desde lo que es desde el 1 hasta el iterador hasta que llegue hasta 100 aquí ya cumplió lo que es la condición de que llegó hasta ser 100 ahí, ahí terminó lo que es el ciclo do while bien, ahora vamos a hacerlo de otra forma vamos a poner una variable que se llame condición y nosotros y nosotros vamos a decirle hasta donde va a llegar lo que es nuestra hasta donde queremos que llegue el while cuánto queremos que iterador nos imprima bien, vamos a quitarle esto y vamos a reemplazarla por condición vamos a poner aquí vamos a mandar a pedir con lo que es un un show input punto parse y vamos a poner lo que es el hot option ven y aquí ponemos lo que es el input vamos a ponerle como mensaje que diga cuántos iteradores bueno, si iteradores quieres punto y coma bien, hasta aquí ya vamos bien bien, aquí le podemos poner iterador número y ya dependiendo de lo que nos vaya se vaya sumando o incrementando el iterador vamos a correr bien, nos sale primeramente lo que es el la ventana preguntando cuántos iteradores quieres vamos a ponerle 10 aceptar y nos imprime 10 iteradores bien, vamos a hacerlo de nuevo cuántos iteradores quieres vamos a poner 20 y nos imprime desde 1 hasta el 20 bien esto sería todo sobre esta sobre lo que es el ciclo bucle de DUI alguna duda pregunta o comentario házmela saber nos vemos en el próximo videotutorial